Ni el Partido Popular, ni los españoles están contra el PSOE ni contra el gobierno. El Partido Popular y los españoles estamos contra la crisis. La crisis solo se acaba con el cambio político. El ministro de Fomento, si paraliza el 90% de las obras que ejecuta su ministerio, se convierte en el subdirector general de Fomento. Y por lo tanto, no solo su ministerio, sino su propia figura política, pierde todo sentido en las actuales circunstancias. Precisamente lo que demuestra que se suprima el 90% de las obras públicas con el trazo grueso es que el gobierno no tiene un plan para salir de la crisis. Que todos sepamos cómo se le perdonaron al PSOE más de 34 millones de euros. Al PSOE, en una época en la que la condonación de deudas, el perdón de deudas, estaba prohibido a los partidos políticos, algún banco o algunos bancos le perdonaron más de 34 millones de euros. Que el Banco de España aclare y le dé al Tribunal de Cuentas la información que el Tribunal de Cuentas le está pidiendo. Esta semana va a poder el presidente del Tribunal de Cuentas explicar en el Congreso de los Diputados si ha recibido esa documentación o no del Banco de España. Y el miércoles vamos a preguntarle a la vicepresidenta del gobierno por qué el Banco de España no aporta esta documentación al Tribunal de Cuentas. El ministro de Trabajo, en todas las entrevistas en las que se le ha dado ocasión, ha dicho justo lo contrario de lo que debería decir un ministro de Trabajo. Se ha portado y se ha comportado como un ministro del paro. Según el ministro de Trabajo y, por lo tanto, según el Gobierno, señoras y señores, la reforma laboral no crea empleo. Y, por lo tanto, hay que preguntar para qué la hacen. Según el ministro de Trabajo y, según, por lo tanto, el Gobierno, señoras y señores, la reforma laboral llega tarde. Y, por lo tanto, habrá que preguntar, ¿y por qué no la hicieron antes? Batasuna y ETA, bajo ningún concepto, pueden presentarse a las próximas elecciones municipales. Ayer vimos cómo se equiparaba la aplicación del Estado de Derecho a la violencia terrorista. Como se decía que era lo mismo la aplicación del Estado de Derecho que la violencia terrorista. Ese es el principio de un camino en el que el Partido Popular no quiere que se recorra ni un solo metro.